Que la iglesia no duerme, que la iglesia se levanta para adorar y bendecir el nombre del Señor Así que si usted tiene palma, adoren esta noche, si usted tiene vida, adoren esta noche Porque Cristo vive, porque Cristo vive y a su nombre, y a su nombre la palma para el Señor A ti la gloria Jesús Escuche bien, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio Y si no me lo dio, no me lo puede quitar, y si no me lo dio, no me lo puede quitar Lo dice conmigo, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio Y si no me lo dio, no me lo puede quitar, y si no me lo dio, no me lo puede quitar Ya viene Cristo, alma salvada, oh qué lindo, los que durmieron, los que velaron, velando de las manos arriba Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Lo que necesitas es el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a quien Lo necesitas es el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a quien Y verás que Dios se vive, y verás que Dios se vive Con Jesús en el hogar Y verás que Dios se vive, y verás que Dios se vive Con Jesús Cuando tienen a Cristo en su hogar, aleluya Y a su nombre, y a su nombre Cuando están libres aquí Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotar, rotar, fueron las cadenas Que estaban alando a mi corazón ¿Cuántos lo dices? Soy barro nada más Señor ¿Cuántos barros? Soy barro que me hiciste con amor Soy barro que te alaba Soy barro que te honra Soy barro nada más Señor Soy hierba nada más Señor Soy hierba que me hiciste con amor Soy hierba que te alaba Soy hierba que te honra Soy hierba nada más Señor Levanta su mano y dile Soy hierba que te alaba Hierba que te honra Soy hierba nada más Señor Purifica el vaso Señor ¡Llena lo de aceite! Llena lo de aceite Llena lo de aceite Purifica el vaso Señor Llena lo de aceite Llena lo de aceite Llena lo de aceite Llama, llama, llama a Jesús ahora Pide, pide, pide a Jesús ahora Llama, llama, llama a Jesús ahora Pide, pide, pide a Jesús ahora Yo edifique una casa, yo edifique una casa Yo edifique una casa, una casa edifique Sobre Cristo la roca, sobre Cristo la roca Sobre Cristo la roca, fundamento de mi fe Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Oh, paseate Nazareno, Nazareno, paseate El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Has estado conmigo, si no me lo dio, no me lo puede quitar No te lo pueden quitar, dígalo El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, si no me lo dio, no me lo puede quitar Si no me lo dio, no me lo puede quitar Ya si no me lo dio Reciba su asiento en esta tarde